Bueno, esto es una sesión práctica de la parte del tema 3, de la primera parte del tema 3, relativa al álgebra de conmutación. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver el problema 12 del boletín 3, que lo tenéis publicado en la página web de la asignatura. Lo que dice este problema es que se demuestran algebraicamente algunos de los teoremas del álgebra de conmutación. Bien, esto quiere decir que hay que demostrarlo basándonos en los postulados o en teoremas previamente demostrados y no mediante tablas de verdad. En concreto, pues nos piden cuatro teoremas, la ley de idempotencia, la ley de absorción, la ley del consenso y la ley de De Morgan. Vamos a empezar a demostrar la ley de idempotencia. La ley de idempotencia corresponde al teorema 1 de la tabla de teoremas que hemos visto en teoría. Como ya hemos explicado en teoría, la ley tiene dos partes, la parte A y la parte B, puesto que toda la... Porque ya hemos visto que por el principio de dualidad, pues todo teorema va a tener dos partes. Y lo que dice esta ley, como podemos ver en las expresiones, es que en el caso A, X más X es igual a X y en el caso B, X por X es igual a X. Lo que vamos a hacer es demostrar el caso A teniendo en cuenta los postulados y por eso he puesto la tabla de los postulados aquí para tenerla presente. Bien, pues partimos de este miembro de la igualdad, del miembro que está a la izquierda de la igualdad, que es X más X. Y aplicamos el postulado 1, la parte B, que dice que un elemento, si lo multiplicamos por 1, me da el mismo elemento. Por tanto, si yo tengo un elemento, da igual que sea una expresión, no tiene por qué ser una variable, que es X más X, y la multiplico por 1, pues me va a quedar igual. Entonces, lo que he hecho aquí ha sido precisamente eso. X más X es igual a X más X por 1. Después, lo que hacemos es aplicar el postulado 4, la parte A. Este postulado nos dice que X más X complementado es igual a 1. Y por tanto, lo que hacemos aquí es sustituir este 1 por X más X complementado. Con lo que nos queda que X más X por 1 es igual a X más X por X más X complementado. A continuación, aplicamos la ley distributiva. En concreto, aplicamos la parte B del postulado 3. Cuando nosotros tenemos un producto de dos sumas y vemos en la suma que hay un elemento común, en nuestro caso, este elemento común es la X, pues, según la ley distributiva, eso lo podemos poner de forma que sacamos X fuera. Sacamos X como sumando común. Y nos quedaría X más el producto de los otros dos elementos que aparecen sumados por X en la suma, que en este caso es X y en este caso es X negado. Con lo cual, nos quedaría X más X por X negado. Y el siguiente paso consiste en aplicar el postulado 4, el apartado B del postulado 4, que nos dice que X por X complementado es igual a 0. Pues eso es lo que se ha hecho para pasar de esta parte de la igualdad a la siguiente. Hemos sustituido X por X complementado por 0. Finalmente, aplicamos el postulado 1, que dice que si a un elemento le sumamos 0 me da el mismo elemento, por tanto, esto me da X. Con esto queda demostrado la parte A del teorema de la idea en potencia. Para demostrar la parte B, se debe hacer como ejercicio, y va a ser fácil porque vamos a ver que los postulados que tenemos que aplicar son los duales de los que hemos aplicado en la demostración anterior. Tenemos que seguir los mismos pasos aplicando los postulados duales y se anima desde aquí a que el alumno lo haga como ejercicio. Bien, el siguiente teorema que nos pide nuestro problema es que demostremos la ley de absorción, que es el teorema 5, que dice que X más X por Y es igual a X, o bien la parte B dice que X por X más Y es igual a X. Hay que tener siempre presente el uso de los paréntesis y tener presente que la operación AM es predominante sobre más. Por eso, aquí no se han usado paréntesis y aquí sí. Aquí primero hacemos el producto, aquí primero hacemos la suma, lo que nos indican perfectamente los paréntesis. Bien, pues como siempre, partimos de la parte A de la ley de absorción y en concreto partimos de la parte izquierda de la igualdad. Y aplicamos el postulado 1B, de manera que esta primera X que tenemos aquí la podemos poner como X por 1, con lo cual lo que nos queda es que X más X por Y es igual a X por 1 más X por Y. Y seguimos. ¿Qué ocurre? Pues que aquí aplicamos la propiedad distributiva, en concreto aplicamos la parte A del postulado 3 y podemos sacar X fuera y que nos quede un paréntesis con una suma de 1 más Y. ¿Qué ocurre aquí? Que tenemos una expresión que es 1 más Y, que sabemos por la ley de los elementos dominantes, que es el teorema 3, que sea un elemento, le sumamos un 1, siempre me da 1. Pero esto no es un postulado, es un teorema. Entonces, en el problema nos han dicho que si vamos a utilizar un teorema, que este tiene que ser previamente demostrado, y nosotros no lo hemos demostrado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es demostrar la ley de los elementos dominantes. Bien, pues aquí tenemos la ley de los elementos dominantes, que constituye el teorema 3 de nuestra tabla y que también tiene dos partes. Pues vamos a la parte primera, vamos a demostrar la parte primera. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues partimos, como siempre, del miembro izquierdo de la igualdad, que es X más 1, y aplicando el postulado 1B lo ponemos como X más 1 por 1. Posteriormente, aplicando el postulado 4A, el 1 lo sustituimos por X más X negado, con lo cual nos queda esta expresión, X más 1 por X más X negado. A continuación, aplicamos de nuevo la propiedad distributiva, y eso nos permite sacar X fuera y sumarle los dos miembros que me quedan de la suma, que serían el 1 y la X negado. Luego, al esto me quedaría X más 1 por X negado. Luego, aplicamos tanto la propiedad conmutativa, porque hemos dado la vuelta a 1 por X negado y consideramos X negado por 1, como el postulado de la ley de identidad, la parte B. Y entonces, eso hace que 1 por X negado lo podamos poner como X negado, con lo cual, al final, me queda la expresión X más X negado. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues a que podamos aplicar el postulado 4, la parte A, y que podamos poner que X más X negado es igual a 1. Con lo cual, hemos demostrado la parte A de la ley de los elementos dominantes. Como siempre, uno puede plantearse el ejercicio de demostrar la parte B. El caso es que, una vez demostrada, podemos aplicarla. Y, por tanto, nuestra igualdad anterior, que íbamos demostrando la ley de absorción, nos permite sustituir 1 más Y por 1. Con lo cual, esto me quedaría que es por 1, y con lo cual, aplicando el postulado 1B, me quedaría que es igual a X. Bueno, a continuación, el problema me pide que demuestre la ley del consenso. Pues bien, la ley del consenso es el teorema 6 y tiene dos partes. Como podemos ver aquí, la primera dice que X más X complementado por Y es igual a X más Y. Es decir, que esta X negada que hay aquí se elimina. La parte dual es igual, pero X por X negado más Y igual a X por Y. Igualmente, la X negada se elimina. ¿Qué hacemos para demostrarla? Bueno, en este caso ya lo vamos a hacer más rápido, no vamos a poner tantos pasos. Partimos del miembro de la igualdad que está en la parte izquierda, como siempre, y lo que hemos hecho ha sido aplicar la propiedad distributiva, la parte B del postulado. Y entonces, podemos separar este producto y sumarlo con X. Por un lado, le sumamos X negado a X, por otro lado, le sumamos Y a X. Como siempre, ya sé que soy pesada, pero vuelvo a insistir en el uso de los paréntesis. Esto hace que pongamos esto como X más X complementado, que se hace primero por X más Y. Es decir, aquí se haría X más X negado, X más Y, y luego se multiplicaría, dado como están puestos los paréntesis. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues sabemos que X más X negado, por el postulado 4, por la parte A es igual a 1, pues los hemos sustituido. Esto me queda 1 por X más Y. Y aplicando propiedad conmutativa y postulado de identidad, en concreto la parte B, pues esto me queda que es X más Y, con lo cual queda demostrada la parte A de la ley del consenso. Al igual que os digo siempre, vosotros podéis abordar la parte B. Bueno, ahora vamos a parar un momento esta grabación para explicar la parte de Morgan en otra, para que no se alargue mucho.